La perforación de 10 pozos profundos para garantizar el abasto de agua en Guanajuato Capital que propone la candidata a la presidencia municipal Samantha Smith estará acompañada de un programa especial de obras para recargar las reservas subterráneas. Explicó que las obras de recarga de las reservas incluyen la construcción de sistema de retención de agua con bordos, pozos y zanjas para que el agua se filtre hacia el subsuelo. Mientras que el candidato del PBM, Roberto Saucedo Pimentel, por redes sociales, presentó una propuesta urgente para abordar la crisis hídrica en la ciudad que se basa en la consolidación del proyecto de la presa de la tranquilidad. Aseguró el candidato que representa una alternativa viable y confiable para garantizar el suministro a largo plazo. Mientras que Jorge Medrano, candidato de Morena, continuó con sus recorridos por las calles de la ciudad y clausuró la fachada del edificio central de la presidencia municipal, a su parecer por el mal manejo de la actual administración pública. TV4 Noticias